Miles de niños japoneses fueron abandonados en el noroeste de China tras la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial en 1945. Muchos de ellos fueron adoptados por familias chinas. Después volvieron a su país. Sin embargo, algunos siguen teniendo presente el trauma de la guerra y el abandono. Veamos. Abandonados en una tierra extraña. Torao Benilla, de 77 años, todavía recuerda el verano de 1945, cuando perdió a su madre y a otros familiares en la guerra. Torao vivió en China durante 30 años, adoptado por padres chinos. A los 37 volvió a Japón para empezar una nueva vida. Sin embargo, no tardó en descubrir que no iba a ser fácil. Fue muy difícil cuando volví. La lengua, la vida diaria, todo era muy difícil. Es una sensación que muchos huérfanos retornados tuvieron. Kunihiro Kanou, de 76 años, creció en China y llegó a ser miembro del Parlamento Municipal de Tumen, en la provincia de Jilin, antes de volver a Japón en 1993. Sentí que en China era alguien, pero en Japón no era nada. Kanou lleva 10 años trabajando como limpiador en el metro. Para muchos huérfanos de la guerra, Japón es una tierra extraña. También estoy confundido. A pesar de haber estado en Japón, no soy realmente japonés, debido a la barrera del idioma. A veces pienso que prefiero China y quiero regresar. El gobierno japonés creó centros de formación y dio a los retornados un salario mensual de alrededor de 640 dólares. Sin embargo, debido a la falta de conocimiento del Sistema Nacional de Pensiones, muchos de ellos establecieron un depósito anual para la jubilación. Con ayuda legal de un grupo de abogados japoneses, 629 huérfanos que habían vuelto a Japón denunciaron al gobierno en diciembre de 2012 por no repatriarlos a tiempo. CZTV en español.